Hola, mi名t, ¿y la buscan por ahí? Hola, 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 hola. Esta canción se llama No me llames. Lo de nosotros fue, fue, fue No me acuerdo de lo que fue Me andas buscando otra vez En esos ojos se te ve No me andes más mensajes Gastas mi energía, me tienes aburrida Te hablé los otros días y fue Perdida de energía, ¿por qué? Yeah, papi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Yeah, papi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Raca, 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 ta, raca, ta Tú mismo te jugaste una mala pasada Aquí la que manda es la cubana del tiempo Te arrastro pa' atrás Y aquí no queda nada de nada, nada de nada Me tiraste una rata que está bien certificada Te cuento que tú eres bien fácil de reemplazar Pa, 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 carajo te va a ir Ya coge, no escuché vestirme Pa' ti fue lágrima, cocodrilo, a mi mea no te lo crees Yo subí y me elevé, lo malo de usted Yo me pongo yo a que te disto bien Yeah, papi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Ya yo, capi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Ring, ring, ring Proca, da, te coge Moda, dión, vale Destinación, que un día le Oh, oh, oh Este es mi momento Sin ti, happy Happy, happy Sin ti, sí Este es mi momento Happy, happy Sin ti Sin ti Ya coge, no escuché vestirme Pa' ti fue lágrima, cocodrilo, a mi mea no te lo crees Yo subí y me elevé, lo malo de usted Y en mi otro yo a que te grito que Yeah, papi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Yeah, capi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Ya, capi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Yeah, capi, pasa, duere No me llames, no me llames Que estoy en mi momento Ahora es mi momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.